Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Estamos viviendo la tercera semana de cuaresma. Sigamos, en estos días, preparándonos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese acontecimiento lo viviremos el domingo 9 de abril. Será un día de alegría cuando recordemos que el Señor Jesús dio su vida por nosotros, que con su sangre nos obtuvo el perdón de nuestros pecados y que al resucitar logró también que sus discípulos pudiésemos vivir una existencia nueva en el cielo. En estos días, apartémonos del pecado, leamos el Evangelio, procuremos vivir de acuerdo con la enseñanza y el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.